Bienvenidos a la Casa de América, a la presentación del informe Perú, firme vocación internacional, experiencias de internacionalización de empresas españolas en mercados emergentes séptimo de la Cátedra Global Nebrija Santander. Yo querría saludar especialmente a los miembros de la mesa, José Antonio García Belaunde, embajador de Perú en España, bienvenido embajador, a don José María Robles Fraga, director de Relaciones Institucionales del Banco de Santander, Joaquín Españargas, vicepresidente ejecutivo del Consejo Rector de la Universidad Nebrija, Juan Cayón Peña, rector de la Universidad de Nebrija y Gonzalo Solana González, director de la Cátedra Nebrija Santander en la Dirección Internacional de Empresas. Yo querría agradecer antes de nada a la Cátedra Nebrija Santander y a su director Gonzalo Solana por el interés que se ha tomado en esta presentación, la ha trabajado duramente, tanto como el libro, y yo creo que hoy es la culminación de un largo esfuerzo que se va a ver ampliamente recompensado y, por supuesto, por la confianza que ha depositado en esta casa para presentar este informe y los anteriores, porque aquí han pasado ya libros similares sobre Brasil, México, Chile y Colombia. Y también, por supuesto, agradecer a la Embajada de Perú, a la persona de su embajador, don José Antonio García Belaunde, que nos acompaña esta mañana. Como saben, en la Casa de América los asuntos económicos, de inversiones y de perspectivas para la empresa, tanto española como latinoamericana, es uno de los ejes de nuestra programación y, por eso, nos resulta muy pertinente que podamos acoger aquí este libro, esa presentación del libro Perú, firme vocación internacional. Un libro que cuenta con aportaciones institucionales de gran peso, entre ellos las del propio presidente de Perú, o el ministro de Comercio de Perú, o el CECIPIC y los embajadores de España en Lima y de Perú aquí en Madrid, y que, además, tiene un elemento muy valioso, como los anteriores libros, que refleja la experiencia de las empresas españolas que están trabajando ya en Perú y que cuentan cómo les va allí y qué perspectivas y potencialidades ven en ese mercado. El libro se complementa con análisis académico sobre la macroeconomía peruana, de gran valor para encuadrar estas intervenciones empresariales. Y, por último, este libro incluye un nuevo elemento que es muy significativo de los tiempos que corren y de las tendencias económicas, que es un capítulo sobre la inversión peruana en España. Creo que va a ser un manual de gran utilidad para el empresario español y también, por supuesto, para el peruano, y una magnífica tarjeta de visita para Perú en nuestro país. Querría decirles brevemente cómo se va a desarrollar el acto. Después de mí, tomará la palabra el señor embajador, el don José Antonio García Belaunde, después José María Robles Fraga, después Joaquín Espallargas, Juan Cayón, Gonzalo Solana, y, por último, clausurera del acto, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y Paribana América y el Caribe, don Fernando García Casas. Muchas gracias. A la Universidad de Nebrija y al Banco de Santander por esta iniciativa muy valiosa y que, de alguna manera, es una presentación del Perú, de las oportunidades que ofrece el Perú hoy, del país que es hoy el Perú. El libro se llama Perú, firme vocación internacional. Yo creo que podríamos llamarlo también Perú, oportunidades para la inversión española. De hecho, yo sí creo que son los españoles los primeros que descubrieron el potencial que tenían países como el Perú y fueron muchas empresas españolas las que, además, apostaron en los momentos más difíciles de España por el Perú. coincidimos, pues, años difíciles acá con años que sorteamos bastante bien en América Latina y que permitió, entonces, la presencia de una variedad de inversión española en el Perú que cubre varios campos y no solo de las grandes empresas, sino también de empresas más medianas y hasta pequeñas. Pero, ¿por qué se da esto? Es evidente que hoy día, gracias a las comunicaciones, etcétera, no voy a entrar en eso, se tiene una información bastante precisa de lo que es un país. Si antes, a las 20 años, ubicábamos grupos de países, Europa, Estados Unidos, el Asia, América Latina, y a cada cual le asignábamos una categoría, una percepción, hoy día hemos refinado nuestra visión. Hoy día podemos ir a América Latina y poder distinguir no solo las grandes corrientes que las hay, sino también, en cada caso, cada país y sus peculiaridades. Yo creo que eso es una de las razones por las cuales el Perú ha podido ser tan atractivo a la inversión española. Porque se ha sabido, finalmente, que es un país que cuenta con dos ejes muy importantes. Hay una estabilidad política y hay una estabilidad económica. Podrá parecer obvio que hay estabilidad política y económica, pero no lo es para los peruanos que hemos vivido en los últimos, en todo el siglo XX, bandeándonos entre golpes de Estado y democracias. A 10 años de democracia sucedían 10 o 15 años de dictaduras y así sucesivamente. Pero además, en el campo económico eso se reflejó también porque cada cambio de orientación y de definición política venía acompañado de una suerte de mesianismo que hacía que cada nuevo gobierno pensaba que fundaba una república y fundaba entonces definía nuevos parámetros económicos. El siglo XXI, uno felizmente para el Perú ha sido un siglo que nos ha permitido tener cuatro gobiernos elegidos democráticamente de forma sucesiva. No existió eso antes. Y nos ha permitido una estabilidad económica que nos ha dado un crecimiento promedio de más de 5% al año durante todo este largo periodo. Algunos picos muy altos, como el año 9 o 10, que llegamos a tener 10%, algunos picos más bajos, pero hemos mantenido un crecimiento estable. Y eso ha permitido entonces algunas cosas muy notables. En el ámbito social, qué duda cabe que hemos rebajado la pobreza en menos de 20 años de un 58% al menos del 20%. Y eso ha generado obviamente una clase media importante en el país que no existía. En el ámbito de las desigualdades, hemos ido reduciendo en un continente que de por sí es muy desigual, hay que reconocerlo, pero hemos ido reduciendo a tal punto que somos en América Latina el país menos desigual. pero aún estamos lejos de alcanzar cuotas más altas de igualdad de acuerdo a los coeficientes guineas. En el tema de la integración al mundo, de esta internacionalización que nos habla el libro, hemos tenido una iniciativa muy novedosa que ha sido la Alianza del Pacífico. ¿Y por qué es novedosa la Alianza del Pacífico? No porque sea integración, que integración se ha hecho antes y otros lo hacen también, sino es en América Latina el primer caso que se hace integración a partir de la afinidad y no a partir del discurso de la ideología o del criterio de vecindad. Siempre nuestra integración ha estado un poco vinculada al discurso de los padres fundadores en el sentido de que debíamos unirnos, que habían peligros que acechaban y era verdad, en el siglo XIX nuestra independencia fue complicada, fue difícil y fue muy amenazada, pues realmente, no nos olvidemos que los tiempos que corrían después del Congreso de Viena y la restauración del Viejo Orden, etcétera. Y entonces, esa integración produjo varios esquemas que a un momento determinado tuvieron como techos bajos, porque no tenían el animus societatis que se dice en derechos, es decir, no compartían la misma visión de lo que debía ser la inserción en la economía internacional de lo que debe ser la libre circulación de los factores de la producción en un espacio determinado, etcétera. Y eso ha hecho que proyectos muy antiguos como la comunidad andina o no tan antiguos o menos antiguos como el Mercosur, ya llegó un momento que se han quedado pasmados. No han podido avanzar más allá de una zona de libre comercio y no siempre muy respetada en el caso de Mercosur, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene, cuál es el valor agregado, cuál es la importancia de la comunidad andina, de la alianza del Pacífico frente a la comunidad andina? Es que los cuatro pensamos lo mismo. Y si un punto de quiebre en la comunidad andina fue cuando Perú y Colombia quisieron avanzar en su negociación con Estados Unidos primero y después con la Unión Europea para acuerdos comerciales, Bolivia y Ecuador no lo querían. Y eso fue un punto de quiebre. En este caso, los cuatro países tenemos acuerdos comerciales con todos nuestros socios principales. Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, etcétera, etcétera. Y compartimos esa visión. Y eso hace que además tengamos una visión de integración al mundo que va a reflejarse en las políticas nacionales. Por ejemplo, si Chile y México están en la OCDE, el próximo país que entra en la OCDE será Colombia e inmediatamente esperemos que sea el Perú. Para eso nos está apoyando el gobierno español, dicho se pasó. Y esa internacionalización a la que se referencia nos ha permitido además garantizar el proceso económico en su estabilidad y en la necesaria coherencia y proyección en el tiempo. Si un país tiene compromisos internacionales con sus principales socios comerciales, le hace China y le hace Estados Unidos, le hace Unión Europea. Si un país tiene además con sus vecinos un proyecto de integración profunda, es una apuesta muy grande para dar marcha atrás. Y esos bandazos del pasado, esas idas y vueltas son muy difíciles de que puedan ocurrir. Porque de alguna manera, no sólo tenemos una experiencia propia, avanzada, sino también tenemos compromisos internacionales cuya violación sería muy onerosa en términos del comercio y de las inversiones. Y en ese sentido, pues, también nosotros ofrecemos esa garantía de estar internacionalizados o institucionalmente internacionalizados. Yo creo que esos son parte de los elementos que nosotros podemos ofrecer. Y podemos ofrecer también resultados muy concretos en tasa de crecimiento, en la forma como hemos manejado nuestros procesos inflacionarios reducidos. Nos hemos movido en una franja del 1 al 3%. Nunca hemos subido eso. En la capacidad que tenemos de convocar a los a las inversiones extranjeras, este Perú está en América Latina como un interlocutor fiable, pero sobre todo como un sitio bueno para hacer negocios. Y inclusive ya en otro tema, pues, que fueron temas que pesaron tanto en la historia del Perú y de América Latina como la deuda, la deuda externa, pues hoy día la deuda externa en el caso del Perú no supera el 25% del PBI y el déficit que se maneja en el país es un déficit del 3% anual y mantenemos reservas internacionales que son un tercio del PBI. Es decir, tenemos fundamentos macroeconómicos bastante sólidos y eso hace que podamos ser un país interesante. Yo vería el Perú no solo, yo vería el Perú como parte de un conjunto de países que apuestan a la modernidad y apuestan a la internacionalización de sus economías y eso es básicamente la Alianza del Pacífico. Y pienso yo que es dentro de ese contexto donde podríamos profundizar nuestras relaciones con España. De todas maneras, este es un foro sobre el Perú y este es un libro muy importante que con esfuerzo ha sacado la Universidad de Nebrija y el Banco de Santander y los invito a leerlo, a reflexionarlo y sacar sus propias conclusiones sobre el país que es el Perú hoy día y las oportunidades que ofrece. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Es un placer y un honor compartir esta presentación con el embajador del Perú. Querido Santiago, gracias a la Casa de América por acogernos una vez más, gracias a la Universidad Nebrija y a su rector, al vicepresidente ejecutivo del Consejo rector y muy especialmente claro, al director de la Cátedra de la Cátedra Santander Nebrija, Nebrija Santander Gonzalo Solana que con su hiperactividad nos convoca y consigue que salgan adelante estos proyectos y sobre todo lo que es más especial es que da continuidad a esta colección de libros Experiencias de Internacionalización de las Empresas Españolas País a País, creo que ya vamos por el séptimo título de esta colección. Este libro Perú, firme vocación internacional refleja y esa es mi misión aquí, yo vengo también a hablar de mi libro, naturalmente el firme compromiso de Banco Santander con Iberoamérica y con la Universidad. Este año se celebra el 160 aniversario del banco, de Banco Santander, banco que nace en una pequeña ciudad del norte de España, hermosísima y bellísima, con el propósito precisamente de financiar el comercio con América y que en estos años y especialmente en los últimos 30 se ha convertido en un banco líder, en el banco líder de la región. Es el banco que está más presente, que es más importante, que tiene más tamaño y presta mayor servicio a las economías y a las sociedades y a las comunidades latinoamericanas. esta presencia en Latinoamérica es parte de nuestro ADN, además de una importantísima parte de nuestra cifra de negocio y del tamaño que nos hace ser uno de los, probablemente en este momento, el undécimo o duodécimo banco del mundo. Esta voluntad de servir a las comunidades se expresa muy bien con nuestro compromiso con las universidades. Como ustedes saben, a través de Santander Universidades tenemos muchísimos proyectos e iniciativas académicas, apoyamos a las universidades de todo el mundo con acuerdos con 1.400 universidades, 3.500 proyectos y anualmente eso se refleja en alrededor de 37.000 becas que están financiadas por Banco Santander. Este es un compromiso reiterado por nuestra presidenta, por Ana Botín, que ha asegurado que el Banco Santander estará siempre al lado de la universidad. Entendemos que la universidad es un factor clave no solamente para el desarrollo de las comunidades, sino también para que nuestros países sean dueños de su destino y puedan incorporarse a ese enorme cambio y transformación económica, social que estamos viviendo. y que la universidad seguirá siendo un factor clave en esa creación de una comunidad de valores, en la incorporación del conocimiento científico, en la digitalización de la sociedad, en el apoyo al emprendimiento de los jóvenes, etcétera. y también, por supuesto, a esa comunidad de valores que creemos es la base de sociedades abiertas, competitivas, sociedades de emprendimiento y de creatividad. Desde hace 17 años, como reflejo de este compromiso, tenemos un acuerdo con la Universidad Nebrija, que contempla el apoyo a varias cátedras, entre otras, esta, la cátedra en dirección internacional de empresas que dirige Gonzalo Solano. Estoy seguro que este libro será de su interés y no, probablemente, no hubieran venido ustedes a este acto hasta ahora en Madrid y seguramente muchas cosas que hacer. Pero eso demuestra el interés que Perú, más que Banco Santander o que la cátedra de Gonzalo suscita entre el público y entre la sociedad y entre las empresas españolas. Perú es un país que crece, es un país que promete y es un país que cumple. Banco Santander tiene una presencia antigua en Perú como banco de apoyo a las empresas, sobre todo en los temas de inversión, de comercio exterior y de infraestructuras. Somos, por lo tanto, una entidad presente y testigo de las posibilidades y oportunidades que ofrece ese gran país. Un país joven, violante, en expansión, con más de 30 millones de habitantes y que se beneficia, como ha señalado adecuadamente y justamente el embajador, de un periodo de estabilidad política y de continuidad en la política económica. Y eso es naturalmente uno de los factores que ha traído y atrae cada vez más a las empresas españoles allí. En fin, que Banco Santander mantiene y mantendrá su compromiso con la Universidad Nebrija, con esta cátedra, con estas ediciones que creo son de gran utilidad para nuestras empresas, sobre todo aquellas que buscan conocer mejor mercados en las que hasta ahora no han tenido oportunidad o ocasión de entrar y desde luego con el Perú. Y que esperamos que pueda ser, pueda continuar siendo de utilidad y que este libro fomente el desarrollo de las relaciones entre Perú y España y desde luego el desarrollo del mismo Perú. Gracias. Buenos días a todos. Para la Universidad Nebrija es un placer volver a presentar otro libro de nuestro cátedro del doctor Solana y en este caso hablando del Perú. Antes que nada quería dar las gracias a Casa América por darnos acogida por supuesto al embajador por estar aquí y por supuesto también a nuestro patrocinador el Banco de Santander con el que como bien ha dicho José María tenemos una relación de hace ya muchos años 17 y que patrocina cuatro cátedras en concreto una de ellas la de Gonzalo en las que pensamos que estamos haciendo un trabajo que poco a poco irá siendo referencia dentro del mundo universitario cuando yo le preguntaba a Gonzalo de que quería que hablara primero él me dijo que no hablara mucho esto es importante no hablara mucho porque saben ustedes que los profesores tendemos a ser como los gases nobles que nos expandimos cuando hablamos y él me pidió que hablara sobre la internacionalización la internacionalización que tiene firme vocación internacional Perú y yo quiero utilizar el título del libro para hablar de la Nebrija firme vocación internacional de la universidad de Nebrija en la universidad pensamos que el hecho de ser internacionales aporta a nuestros alumnos pensamos que el hecho de tener alumnos de diferentes procedencias en nuestras aulas enriquece definitivamente nuestra labor docente y estamos es una de las causas por las que estamos encantados con la línea de la cátedra de Gonzalo porque coincidimos en esta idea de la internacionalización y simplemente quiero para no extenderme en demasía y que luego Gonzalo no me diga nada como hace siempre quiero darles algunos datos en los últimos rankings la universidad Nebrija ha salido como la universidad que tiene mayor número de estudiantes extranjeros en España en concreto tenemos por encima del 50% de nuestros estudiantes vienen de otros países hoy es un día que habla de nuestra vocación internacional vengo de una reunión con la con la embajadora de México en el campus de la universidad aquí a pocos metros de aquí y ella nos hablaba de lo bonito que es entrar en un campus en Madrid y ver estudiantes de tantas nacionalidades Roberta me comentaba que de tantas nacionalidades especialmente mexicanas como no podía ser como no podía ser de otra forma pero la apuesta por la internacionalización de la que desde el punto de vista empresarial Gonzalo habla en sus libros ya muchos libros hablando de esto es una apuesta que tiene la universidad por encima del 50% de alumnos extranjeros muchos alumnos de la universidad en de Brija saliendo fuera de España tanto para prácticas como para sus trabajos definitivos es decir creemos que estamos en una universidad en la que Gonzalo se sentirá cómodo en su cátedra y no quiero extenderme más porque seguro que Gonzalo nos va a apabullar luego con datos de su libro así que muchas gracias a todos por estar aquí y por supuesto muchas gracias al embajador al Banco de Santander y a Casa América gracias lo primero que hago es encenderme el cronómetro porque como bien decía nuestro vicepresidente la tendencia natural de un académico es soltar una conferencia sobre cualquier tema que se le pregunta no teman ustedes no va a ser el caso todo el protagonismo lo debe tener el profesor Solana que es verdaderamente la estrella la estrella de hoy yo en los cinco minutos que me concede el protocolo voy a limitarme a abordar tres cuestiones que me parecen que son relevantes sobre todo para todos aquellos de ustedes que no conozcan bien cuál es el trabajo que estamos desarrollando en la universidad y cuál es la relación de la universidad con el mundo empresarial en primer lugar por tanto hablaré de esos valores digamos o del sentido que tiene la universidad Nebrija y su relación con las empresas si han tenido ustedes oportunidad y si no les animo a que visiten la página web Nebrija se publicita se comercializa a través de un lema de una referencia a un contrato Nebrija ese contrato Nebrija lo que en el fondo significa o lo que pretende digamos transmitir es la idea de que lejos de lo que ocurre en el común de las universidades privadas en la que el cliente es el alumno por así decirlo si habláramos en términos comerciales para la universidad Antonio Nebrija muy al contrario el cliente es la empresa la empresa que va a dar trabajo a nuestros alumnos nuestros estudiantes son materia prima por seguir con esa terminología puramente digamos mercantilista y nosotros nuestra misión como universitarios es transformarlos en aquel producto que quieren comprar nuestros clientes es decir que quieren comprar las empresas de ahí la importancia que nosotros damos a la relación permanente con el mundo empresarial de ahí la importancia que Nebrija históricamente ha dado a los ambientes económicos y a sus valores digamos de economía liberal de mercado de competencia esta filosofía se ha trasladado a nuestro ADN y desde el principio estamos trabajando en esa misma en esa misma línea que en lo que se refiere a la investigación y paso al segundo de los puntos que quiero abordar en estos dos minutos o tres minutos que me quedan en lo que se refiere a la investigación cristaliza en la figura de las cátedras las cátedras de la universidad lo que aspiran es a transmitir a la sociedad es decir de devolver a la sociedad es decir de conectar con nuestros verdaderos clientes la sociedad española y la sociedad internacional aquellos vectores en los que Nebrija investiga y Nebrija trabaja desde un punto de vista estrictamente académico hemos definido que en la universidad hay una serie de vectores así lo llamamos que son de interés por los cuales nos gusta ser reconocidos y de hecho empezamos a ser reconocidos en el nivel internacional llegar a alcanzar un liderazgo internacional entre las universidades ustedes comprenderán que es bien difícil pero al menos ser conocidos en esos vectores de trabajo científico sí que está a nuestro alcance y de hecho lo estamos empezando a lograr el caso de Gonzalo y paso a la tercera de las partes digamos que es referirme algo a las cátedras en general y en particular a la de internacionalización de empresas el caso de Gonzalo es paradigmático con el apoyo del banco Santander a quien siempre agradecemos el patrocinio y a quien siempre estamos pidiéndole más dinero como corresponde a cualquier universidad que tiene interacción con el banco consigue precisamente con ese apoyo del banco pero también con el apoyo de las empresas que han venido participando en todos los libros de esta colección o de esta serie editar un trabajo que no tiene parangón primero en el mercado y por lo tanto que es muy fácil de colocar como algo verdaderamente original pero sobre todo que aspira a ser práctico que aspira a ser práctico es decir que sirva a las empresas españolas que piechan en la internacionalización en un determinado país a conocer cuáles son las claves a conocer cuáles son los errores y cuáles son los éxitos y los fracasos que otros que han ido antes que ellos han tenido que enfrentar al llegar a ese determinado país esto que hace Gonzalo en la cátedra de internacionalización se hace en otras cátedras igualmente aunque hay otras que son menos orientadas al mundo empresarial como es lógico y que tienen una visión digamos más estrictamente académica a la antigua usanza digamos en la que yo mismo estoy colaborando por ejemplo en tema de conflictos internacionales y seguridad evidentemente la orientación hacia las empresas es totalmente distinta y nos dedicamos más bien a publicar cosas que tienen que ver con los conflictos internacionales y la seguridad hoy por cierto permíteme Gonzalo la autopublicidad tienen ustedes en el cinco días una colaboración de su seguro de servidor tratando sobre el tema del conflicto nuclear en Corea del Norte claro el éxito de la cátedra de Gonzalo y ya termino haciendo la loa y el panegírico de quien me va a seguir en el uso de la palabra se debe como bien decía nuestro colega del Banco de Santander a su frenética actividad Gonzalo muchos de ustedes probablemente le conocerán personalmente es una especie de rabo de lagartija epiléptica que permanentemente está trabajando con una intensidad en muchos frentes diversos y con mucho cariño y mucha dedicación a la cátedra que lleva en nuestra universidad ya desde hace muchos años Gonzalo es mi amigo y por tanto yo puedo decir con total franqueza y con total naturalidad que a mí de mayor me gustaría ser como él lo cual le suele fastidiar porque eso indica que es más mayor que yo pero realmente además de que se me queja constantemente en fin de todos los problemas que tiene en el desarrollo del día a día hace un trabajo con una maestría que es difícil de imitar el perfil de cada uno de los directores de las cátedras es muy diferente tenemos la verdad es que perfiles muy diferenciados pero en el perfil de Gonzalo esa personalidad digamos que él tiene esa experiencia profesional tanto como abogado en ejercicio como docente universitario como investigador como expresidente del tribunal de defensa de la competencia como es jefe de estudio de las cámaras y vinculado a las cámaras de comercio le han convertido en alguien que es verdaderamente riguroso que es verdaderamente serio que es terriblemente trabajador y que como su personalidad es inquieta yo creo que cumple perfectamente con el parámetro universitario con el parámetro de no conformarse con lo que ya hay sino querer siempre saber más y querer transformar de alguna manera la realidad hacia mejor para el bien y eso es lo que hace con sus libros ustedes cuando tengan oportunidad de leer si no han conocido ninguno de los libros anteriores de la serie cuando tengan la oportunidad de leer el de Perú se lo van a encontrar y van a ver como este rector que su seguro servidor no les engaña con esto termino y bueno ahora le toca al protagonista el uso de la palabra buenos días muchas gracias en primer lugar a todos por tener la amabilidad de haber aceptado la invitación y dedicar su precioso tiempo en un acto como este especialmente a los ponentes que han aceptado participar en la presentación de este libro como han podido ver bueno también dar las gracias a todos los que me han presidido la palabra por sus elogiosas palabras no sé si las calificaría de otra forma si interpretamos la segunda derivada de las palabras yo creo que es producto sobre todo de la amistad y de muchos y de muchos años se agradecen aunque como siempre no hay nada peor que tener amigos porque he recibido algún calificativo cercano a reptil que me ha dejado sorprendido y que lo voy a apuntar bueno por supuesto también tengo que dar las gracias a todos los que han hecho posible muchas personas y muchas entidades la edición y la elaboración de este libro también a Casa América que como siempre generosamente nos ofrece este magnífico local y todo su apoyo y ayuda para que tantas personas puedan estar hoy aquí al patrocinador el Banco Santander que lleva casi 20 años financiando ininterrumpidamente esta cátedra a pesar de crisis y de ajustes yo creo que es una buena muestra del compromiso verdadero del Banco Santander con el apoyo a la universidad dar las gracias también a la universidad que ha sido tan imprudente de confiar en mí para dirigir esta cátedra y en la que la verdad es que estoy disfrutando mucho cuando yo me hablaron de la universidad de Nebrija tengo que reconocer que no la conocía y me fui al campus fui a un acto de entrega de diplomas y la verdad es que me cautivó por fundamentalmente por dos cosas una por su clara orientación internacional había muchas personas de otros países y luego por su visión de dar un servicio a las empresas de acercarse a las empresas los que hemos estado en otras universidades siempre notamos que hay mucha distancia la universidad es como un ente autónomo en muchas ocasiones que hace sus programas diseña sus clases y la verdad sirvan mucho sirvan poco yo la universidad de Nebrija siempre ha hecho un gran esfuerzo por ofrecer formación muy aplicada y dirigida a la empresa hace ya muchos años más de 10 años que estoy dirigiendo esta cátedra y que por lo tanto fui a la Nebrija me llamó la atención que se entregaban diplomas en gestión del mercado del arte en dirección de agencias de viaje aparte de las habituales o que hay una bien ingeniería del automóvil que luego otras universidades han empezado a desarrollar esas dos esa orientación de la Nebrija fue la que a mí me animó a aceptar el reto de dirigir esta cátedra también es verdad que el que estoy es el Banco Santander con el que tengo muy buenos amigos hace mucho tiempo pues era otra garantía para embarcarme en esta aventura que por cierto ha roto un poco como se antes de que yo dirigiese esta cátedra ha habido otros dos directores de cátedra mis planteamientos han roto un poco la trayectoria digamos más académica que tenía esta cátedra y ofrecí una serie de productos digamos más cercanos al empresarial que rápidamente la universidad me compró y me apoyó por lo tanto muchas gracias por esa confianza también tengo que dar las gracias a todas las personas que desinteresadamente han participado en este libro con sus opiniones muchos están aquí también son personalidades especialistas que desarrollan su actividad en diferentes instituciones son empresarios y directivos de empresas que han contado sus experiencias y que han nos han atendido a todas nuestras solicitudes de información a veces reconozco somos me decían también queda hiperactivo voy a haber dicho también pesado e insistente efectivamente esta es también la clave de que esto al final salga es muy difícil juntar a cuarenta y tantas personas que están en altos cargos de la administración local en organismos internacionales directivos de empresa que bastante tienen ya para que encima un pesado de la universidad les pida que le escriba un texto con estas características estas dimensiones que les contesten a unas encuestas interminables por lo tanto es muy de agradecer esa disposición y también a muchos académicos de distintas universidades tanto españolas como de los países que analizamos que también desinteresadamente nos han mandado sus reflexiones y diversos análisis sobre la materia que les hemos pedido muy especialmente las gracias al embajador a la embajada de Perú que es el primer momento nos ha apoyado con todo el entusiasmo y poniendo todos los medios que le hemos pedido si no es imposible hacer estos libros si no hay colaboración de muchas personas realmente es imposible intentar sacar estos libros y más al ritmo que hemos adquirido últimamente y que no se acostumbrará a Nebrija de casi uno al año esto es una locura que no sé por qué sale yo cada vez que veo el libro digo un milagro pero bueno ha sido gracias a toda esta ayuda en especial en este caso a la embajada de Perú o su embajador a los miembros de su gabinete al consejero económico y comercial y al director de comercio e inversión de la oficina comercial de España en Perú que con un gran entusiasmo me han ayudado en todo lo que les he pedido también al embajador también al embajador de España aunque no esté aquí hoy en Perú y al consejero económico y comercial que nos ayudaron a seleccionar empresas a acercarnos a ellas a darnos información a revisar textos etcétera a la cámara de comercio de España en Perú las cámaras de comercio yo he estado 20 años en el que entonces se llamaba consejo superior de cámaras y ahora se llama cámara de España como director de estudio y luego como adjunto al presidente y las cámaras de comercio que están iniciando una nueva vida sobre todo por el cambio brusco que tuvo en su financiación creo que son una entidad que existe en todo el mundo y que hay que mantener y que desde luego a nosotros nos ayudan en todos los libros con gran entusiasmo posiblemente en el mes de octubre vamos a presentar este libro también en Lima y va a ser un acto organizado con la Universidad del Pacífico que escribe y con la propia cámara de comercio a los miembros del comité científico distintos profesores de diferentes universidades que me ayudan a revisar todo el material a que no se nos olvide nada a identificar prioridades a todo el personal de la Universidad de Nebrija que nos ha ayudado en este libro directivos que demuestran esta confianza profesores reprografía publicaciones y personal administrativo muchos de los cuales están aquí que también nos ayudan a mirar estos actos y por último a Macraux Hill que ha editado este libro como ha hecho en el anterior libro de Colombia después de la Universidad estos agradecimientos dedicaré mi tiempo a dos cuestiones básicamente a explicar brevemente los objetivos de la cátedra Global Nebrija Santander e Internacionalización de Empresas y a explicarles un poco el contenido del libro aunque ya se ha avanzado porque mi principal objetivo hoy aquí es como decía aquel que fue a un programa de televisión oiga yo he venido aquí a hablar de mi libro pues yo he venido a hablar de mi libro que es el libro de la Universidad y del Banco Santander y lo que me gustaría es que se fuesen aquí con interés por dedicar algunos minutos más a ojear o a leer el libro la cátedra desde que se fundó hace ya casi 20 años se ha centrado en tres cuestiones en intentar conocer mejor la internacionalización de la empresa española en difundir este proceso en todos los ámbitos no solo en el académico y modestamente intentar contribuir a que más empresas se inicien en la internacionalización o expandan sus actividades yo creo que todos somos conscientes estamos aquí de la importancia y la trascendencia que tiene la internacionalización en una economía y en los ciudadanos y en el bienestar de los ciudadanos yo creo que España es un buen ejemplo de lo que aporta la internacionalización la apertura las empresas que se internacionalizan son empresas más productivas pero no solo son más productivas y obtienen mejores resultados sino que también ofrecen mejores condiciones laborales también apuestan por la innovación y esto al final se acaba reflejando en el nivel en la competitividad global de la economía y en el nivel de vida de los ciudadanos por lo tanto estamos firmemente convencidos de que yo creo que la universidad también y no solo con esta cátedra sino que nos ayudará también a desarrollar nuestras actividades con más profundidad en el campo de la internacionalización que es una cuestión absolutamente moderna he oído una relación de internacionalización con modernidad también la compro efectivamente yo creo que la internacionalización es un ejemplo de modernidad y que facilita el desarrollo de las economías y de las personas centrándome en el libro que como les han dicho ya es el séptimo de esta colección de experiencias de internalización de empresas españolas en mercados emergentes es una de las muchas actividades que ha hecho la cátedra la cátedra hace encuentros con estudiantes y profesores con personalidades que están en el mundo de la internacionalización de gente que está en la administración a directivos de compañías tenemos encuentros muy personales para que los alumnos no solo conozcan la internacionalización a través de los libros o de una clase sino que tengan la oportunidad de tocar a las personas que están en el día a día de la internacionalización por supuesto que participamos en muchos actos académicos de investigación etcétera pero es verdad que este libro yo creo que es la imagen la marca que mejor refleja nuestra orientación el objetivo es poner a disposición de todas las personas interesadas imagino que todos ustedes información detallada y práctica y las posibilidades que ofrece este país a las compañías y profesionales españoles en Perú hay muchas empresas españolas pero también hay muchos profesionales que han encontrado un lugar donde poder desarrollar su actividad con buenas perspectivas de futuro para ello lo que hemos hecho fundamentalmente es hacer una encuesta de desprofesos como en todos los libros entre las empresas españolas que están allí para hacer una foto fija de cómo ha sido el proceso de implantación cómo se desarrolla esa actividad qué resultados han obtenido cómo valoran los apoyos institucionales en la internacionalización en este país y luego hemos pedido opinión a un grupo de personas ya les he dicho que como 40 que conocen bien este país ellos son los que saben yo sé lo que he aprendido a través de hacer este libro y de investigar un poco pero realmente los que saben de Perú son los que escriben en este libro que desarrollan su actividad profesional en multinacionales empresas y universidades como decía el director de Casa América el libro se estructura en siete grandes apartados después de un prólogo del presidente de la República de Perú Pedro Pablo Cusici que ha tenido la amabilidad de participar en el libro con este con este prólogo y una presentación por parte del presidente del Santander Perú Gonzalo Echandilla que también nos ha ayudado desde Perú en elaborar esta investigación lo que se van a encontrar en primer lugar es el primer apartado que se llama principales conclusiones en lo que hemos hecho es intentar destacar se llama principales resultados perdón y lo que intentamos es presentar las principales conclusiones que hemos llegado también es el que entre a leer ese capítulo nuestra intención es que luego vaya a leer otros capítulos y está estructurado en dos grandes partes una primera que se habla de Perú cómo es Perú qué perspectivas hay cómo están las relaciones con España y qué oportunidades hay y un que sería digamos el bloque macroeconómico institucional y la segunda parte que es más micro más microeconómico en lo que se habla ya es de cómo las empresas españolas se han implantado en cómo las empresas españolas desarrollan su actividad la problemática que encuentran las oportunidades que detectan eso es lo que van a encontrar en ese primer apartado en el segundo está la opinión de los expertos distintas personalidades escriben nos dan su visión sobre las posibilidades de Perú y las relaciones económicas con España en la tercera parte está la experiencia de las empresas españolas en este caso directivos y empresarios de 21 empresas de diferentes sectores y tamaños intentamos que también haya empresas de menor dimensión sobre todo porque el objetivo como hemos dicho del libro no es solamente un análisis académico de altura sino que sea una guía fundamentalmente para pymes y de hecho este libro también solemos hacer actos a través de cámaras de comercio o de administraciones públicas autonómicas en las que generalmente con el propio Banco Santander y el embajador del país que se analiza vamos explicando a pequeños empresarios que pueden estar interesados en Perú o en la internacionalización nos vamos explicando lo que hemos encontrado en esta investigación y que reflejamos en el libro aquí en este apartado esas 21 empresas en una extensión superior a 4 folios lo que cuentan es por qué fueron a Perú cuando fueron qué es lo que están haciendo qué es lo que se han encontrado dificultades y oportunidades cuentan también cómo contemplan a Perú en su estrategia de negocio futuro yo creo que es una referencia es una referencia para otras empresas que seguramente algunas son de gran dimensión y no les van a servir tanto por eso nuestro esfuerzo en que haya pequeñas empresas y que les pueden dar claves de índole práctica sobre cuestiones importantes a considerar y no fracasar en la internacionalización en la parte cuarta está el análisis de los académicos aquí se incluyen diferentes estudios de aspectos relacionados con las empresas españolas en Perú y de las relaciones entre ambos países entre estos estudios está los resultados de esa encuesta que nosotros le llamamos la radiografía de la empresa española en cada país en este caso Perú en el que tienen los datos de cuántas empresas han entrado utilizando joint ventures o directamente habiendo sucursales o adquisiciones si han utilizado capital en qué proporción capital propio capital ajeno cuáles son las principales dificultades que se han encontrado durante el proceso de implantación igualmente sobre el desarrollo de actividad etcétera hay una información yo creo que muy amplia pero que lo que presenta es una foto fija una media por eso nosotros en los principales resultados cuando vamos haciendo ese análisis microeconómico lo que hacemos es apoyarnos en estos datos que salen por ejemplo el 70% de las empresas han decidido recurrir a un socio local pero siempre sale matizado con opiniones que dan las diferentes empresas algunas confirman estos resultados y dicen que es muy importante y otras dicen que no que ellos esto de buscar un socio local prefieren no hacerlo porque también evidentemente presentan sus riesgos en la parte quinta ya desde hace creo que tres libros incorporamos también la inversión un análisis de la inversión de este país en España creo que la internacionalización no se puede ver de una manera unidireccional ni siquiera bidireccional debe ser un círculo virtuoso en el que las empresas encuentran oportunidades en otros mercados pero también encuentran oportunidades para colaboración estratégica y yo creo que entre las empresas españolas y latinoamericanas en general pero en particular las peruanas hay muchas posibilidades para complementar activos y fortalezas que les permitan también acceder a otros mercados en este apartado encuentran un análisis de la inversión peruana en España y van a encontrar también el caso de tres empresas peruanas que están trabajando en España y que también cuentan lo que hacen por qué lo hacen y las dificultades que se han encontrado y las oportunidades en la parte cuarta información básica encontrarán una relación actualizada de datos y direcciones del país por si quieren profundizar administrada básicamente por las dos embajadas y un apartado de recomendaciones básicas para pymes elaborada por una red que tiene el Banco Santander yo creo que muy importante que se llama International Desk y que ofrece a las empresas no solo el apoyo financiero sino también todo su conocimiento y sus relaciones para cuando van a estos países ayudarles a todas las cuestiones de índole práctica que van a tener que resolver y por último un apartado de bibliografía para el que queda profundizar en el conocimiento del país por lo tanto esto es un libro que no es mérito mío soy el pesado sino que es un trabajo en equipo es un trabajo en equipo en el que la universidad aporta un método de trabajo intenta hacerlo con el máximo rigor posible y que pretende cumplir uno de los principios en los que cree esta universidad y creo yo y que es otro motivo por lo que yo me siento muy implicado con la nebrija y es que la universidad sea un lugar de encuentro de la sociedad un lugar en el que se pueda debatir en el que se pueda discrepar en el que se pueda señalar posibilidades en este caso lo que hacemos es juntar personas que trabajan en la administración distintas administraciones empresarios y universitarios este es nuestro espíritu y por eso tiene este enfoque el libro un lugar que participa muchas personas y que intercambiamos nuestros diferentes puntos de vista no nos podrán acusar de que en esta universidad no hay debate ni oportunidades para expresar y gritos y gritos y gritos y gritos voy acabando como se puede imaginar en este libro hay muchísima información a su disposición y voy a resaltar hay muchas ideas voy a destacar solamente dos una me han ido muy bien voy a intentar contestar al embajador para explicar por qué es el título de este libro y la segunda otra día que yo creo que es importante y que a nosotros nos ha llamado especialmente la atención que es que Perú es un país especialmente a considerar por las pequeñas y medianas empresas españolas que se quieren internacionalizar bueno ¿por qué el título? ¿por qué Perú firme vocación internacional? podría haber sido Perú oportunidades para la inversión pero también podría ser ese título el de Colombia también podría ser el de Chile o el de todas las empresas todos los países que analizamos porque identificamos que hay oportunidades de verdad que en Perú hay muchas oportunidades pero yo creo que Perú a mí personalmente me da atención por estos dos motivos por su firme vocación internacional y por las oportunidades que ofrece para las pymes ¿por qué firme vocación internacional? desde que se reinstauró la democracia en Perú hay que olvidar que no hace muchos años Perú ha pasado una etapa de hiperinflación impresionante problemas de terrorismo a gran escala desde que se reinstauró la democracia Perú apuesta como políticas de Estado más allá de la ideología del gobierno que esté al frente por la estabilidad económica e institucional y por una agresiva estrategia de internacionalización internacional dispone de una constitución liberal no sé si muchos se la han leído a mí me ha llamado la atención lo liberal que es desde el punto de vista económico la constitución peruana y de apoyo a la a la empresa pero sí es verdad que en Perú es un país que todavía convive y llama la atención digamos dos Perús un Perú moderno un Perú abierto formal con niveles de productividad dentro de los estandes internacionales y un Perú con una economía antigua informal en el que todavía bueno hay problemas con el cumplimiento de reglas de Estado de Derecho es una economía más de subsistencia y en algunos casos hay problemas también de inseguridad creo que cada vez y a una velocidad muy importante va ganando esta batalla la economía moderna hay que recordar que Perú es un país que una historia de normalidad de vuelta a la normalidad democrática relativamente corta y que está afrontando pues superar todas estas cuestiones tan que dejan tantas heridas como son en términos económicos una hiperinflación como la que tuvo no hace tanto tiempo por eso Perú ofrece al inversor extranjero y creo que esto hay que destacarlo un mismo trato que al local es un país con unos aranceles muy bajos en comparación con la mayoría de los países de su entorno tiene firmados multitud de acuerdos internacionales yo creo que Perú nadie duda en cuanto hay una oportunidad sumarse a acuerdos de integración económica y de apertura comercial a mí me ha llamado mucho la atención eso y como ha destacado muy bien el embajador Perú fue uno de los impulsores de la creación en el año 2011 de un área de integración económica y de libertad de movimientos conocido como la Alianza del Pacífico una clara vocación hacia Asia a través de este de este océano y una firme apuesta por la libertad empresarial que creo que también es importante destacarlo se podría decir que Perú está recuperado está recuperando en muy poco tiempo el interés por el inversor internacional hasta hace no mucho tiempo casi un poco exagerando se podría decir que Perú era casi un país invisible para la inversión internacional y hoy en día está en el punto de mira de todas las grandes compañías por eso también es importante aprovechar el momento pero es un país que hay que mirar ya porque evidentemente está progresando y a velocidad rápida y las oportunidades van desapareciendo también rápidamente de hecho destacar que la inversión extranjera tiene un papel muy importante en el desarrollo económico no hay más que ver cuando uno va a Perú y a Lima en particular la presencia de grandes empresas españolas en todos los sectores estratégicos y Perú está sabiendo aprovechar todo ese conocimiento y toda esa inversión para su desarrollo económico y es una de las tres economías latinoamericanas en el que el volumen de inversión extranjera tiene mayor peso en su PIB total y en todo este hecho no es ajeno que Perú a las agencias de rating den a Perú el grado de inversión de su deuda soberana contando actualmente con la segunda mejor calificación de toda Latinoamérica por detrás de Chile también es un aspecto a mí me sorprendió a destacar y las agencias de rating son dudosas de dar valoraciones sensibles o formales sino que cuando las dan es porque creen realmente en ello por último destacar esa segunda idea importante Perú es un país especialmente apropiado y que hay que considerar a las pymes por las pymes españolas ¿por qué? evidentemente ofrece las características de los mercados emergentes crecimiento elevado buenas perspectivas y condiciones atractivas para la inversión extranjera el embajador ha resaltado muchas de ellas pero además hay una serie de factores específicos para la pymes española en primer lugar hay las ventajas propias de la proximidad cultural y del idioma aunque esto también genera sus problemas luego resalto rápidamente alguna en segundo lugar también es muy importante la presencia de muchas empresas españolas que les van a ayudar en el día a día y en la entrada en un mercado que es distinto y que es diferente la cámara de comercio creo que estimaba que había alrededor de 400 empresas españolas operativas en este momento en Perú y que más y el ICEX señala que 6.500 empresas españolas tienen intercambios comerciales con este país son empresas además y aquí hay alguna que son que son empresas que están haciendo un esfuerzo por integrarse en la sociedad peruana y que manifiestan una decidida voluntad de permanencia en Perú este es un aspecto que se destaca en el libro yo creo que las empresas que van a Perú las empresas españolas han ido desde el principio y no solo en los momentos mejores sino también en otros más difíciles a quedarse en Perú y a contribuir al desarrollo de Perú y por último para una pequeña empresa es muy importante que todavía haya nichos de mercado y que la inversión para entrar y los costes para desarrollar su actividad son en general más reducidos que los que se pueden encontrar en destinos similares yo creo que todas estas son condiciones especialmente adecuadas para empresas de reducido tamaño y por eso insistiremos en que las pymes españolas que se quieran internacionalizar o extenderse a otros lugares si no estén en Perú que analicen y que valoren sus posibilidades de ir a Perú no obstante como en cualquier destino hay riesgos y además hay que saber que la manera de hacer negocios en Perú es muy diferente a la práctica en España y esto lo ponen de manifiesto las empresas la legislación y forma actual de las administraciones públicas es distinta y de hecho es el motivo por el que normalmente las empresas tienen más dificultades o más problemas en su internacionalización en Perú y en toda Latinoamérica lo mismo ocurre con el concepto del tiempo en Perú todo requiere más tiempo del que estamos acostumbrados y de las relaciones personales que son vitales para los negocios en este mercado en este sentido la humildad y el respeto son muy importantes para ganarse la confianza de los peruanos además el distinto uso del idioma genera confusiones ya sabemos todos que el no en Perú no existe como en Latinoamérica y que las expresiones a veces no tienen el mismo significado lo cual a veces lleva a dilatar decisiones y algunos malentendidos por eso hay que tenerlo en cuenta y por último en Perú todavía hay una ya hablábamos de los peruanos hay una elevada informalidad esto genera problemas sobre todo las empresas que entran en la economía moderna y formal y la selección y gestión de recursos humanos es señalada por las empresas españolas también como uno de los problemas a considerar en el desarrollo de la actividad de Perú bueno esto es solo una pequeña muestra voy ya sí que terminando llegado al secretario de Estado es una pequeña muestra de todo lo que puede encontrar en el libro nuestra intención es ofrecer una herramienta práctica que les ayude a conocer mejor Perú y las posibilidades de Perú y también destacar y conocer mejor sus singularidades ahí me va a permitir citar a un colaborador del libro que es un profesor es un historiador profesor de UNS del Pacífico que dice una frase que yo creo que es muy importante a considerar en la internacionalización que son los aspectos culturales de conocer bien el país de no ir queriendo imponer tu realidad sino tú saberte adaptar a la suya y aportarles valor que dice no puede haber una estrategia inteligente sin un conocimiento del medio cualquier líder empresarial que haya tomado decisiones necesita un conocimiento de las tramas económicas sociales y culturales que determinarán el futuro claro que se pueden hacer negocios sin tener en cuenta lo anterior pero un tipo de vínculo financiero de largo alcance y con auténtico compromiso social solo puede ser asumido con una visión estratégicamente responsable creo que a la vista de todo lo que se ha expuesto aquí los vínculos históricos que nos unen con Perú se van a intensificar en el futuro hay voluntad política y hay oportunidades para las empresas con este libro intentamos aportar un pequeño granito de arena para que continúe la internacionalización de las empresas españolas para que se conozca mejor Perú y sus posibilidades y para que se intensifiquen las relaciones entre ambos países muchísimas gracias por su atención embajador director de Casa América Universidad Nebrija Eva José Santander lamento no haber participado y me disculpo en haber seguido toda la sesión porque con lo que he aprendido Gonzalo Solán y lo que aprendería de ustedes valía la pena venir pero he tenido que recibir al avión con los respatriados de emergencia del huracán Irma y después pues participar en la comisión delegada del gobierno de asuntos económicos para la agenda 2030 pero aunque sea con esta pequeña presencia y contribución me siento muy honrado de estar aquí yo diría viendo el libro me lo acaban de entregar pero es verdad que tengo un modesto capítulo en el mismo yo diría que los autores del libro se caracterizan por tres cosas representantes de grandes empresas grandes profesionales y personas que aman Perú y desde esa tríada el libro se entiende y bueno cómo está ahora que podría yo decirles además de lo que sin duda lo han dicho con mucha mayor autoridad y datos lo que lo quiero yo transmitirles bueno pues que estamos en un caso de una historia de éxito ahora hemos tenido recientemente lo sabe bien el embajador Belaunde la bueno estamos intentando apoyar y acompañar a Perú en sumas que justa candidatura a la OCD incluso desde un punto de vista de infraestructuras físicas en París estamos ahora vamos a firmar una declaración que se firmó España fue el primer país observador en la Alianza del Pacífico que es el momento más exitoso de coordinación e integración en América Latina y esperamos que se pueda firmar con motivo de la semana ministerial de Naciones Unidas en Nueva York la semana que viene y entonces bueno pues que vemos en la región que vemos y que vemos también en Perú bueno que la democracia es un activo consolidado que hay rotación de partidos políticos que es una democracia muy viva que desde hace mucho tiempo está el silencio de los ejércitos y en cambio hay la voz de los medios y la voz de la justicia a veces polémicas a veces controversiales pero que las sociedades están buscando sus propias soluciones que hay toda la región yo creo que estamos a uno y otro lado del Atlántico pues un poco impactados por el shock de Venezuela es un tema a resolver que tiene una repercusión regional y hasta bi-regional estamos también interesados en la penetración de China ya es un activo ya es un jugador importantísimo en el ámbito de América del Sur y también siguiendo como la mayoría de los países con alguna excepción pero hay un excelente manejo un buen manejo de la macroeconomía hay quien dice que aprendimos a golpes pero si aprendimos bien y unas cifras de crecimiento que están en el 1,7 2,2 en torno a este año y el próximo que bueno no es para echar campanas al vuelo pero supone la recuperación de la senda de crecimiento y en eso está también Perú se ha mencionado aquí la informalidad en toda la región 137 millones de personas trabajan en el sector informal es mucha gente y también todavía uno de los grandes desafíos de toda nuestra región es de reducir la pobreza y la desigualdad contamos con grandes bazas 114 millones de personas entre los 14 y los 29 años un auténtico bono demográfico quizá con la excepción de Cuba, Uruguay y Argentina que ya tienen tasas de envejecimiento europeas y yo diría con una presencia aquí buena parte de los autores del libro representan a empresas multinaciones españolas o multilatinas más de 500 que son un elemento de transformación y de inserción en la economía internacional y en las cadenas de valor de manera que yo ahora que no hay el pesimismo de otras épocas se han usado adecuadamente instrumentos de política económica se han acometido reformas graduales y se han acometido reformas institucionales y tenemos una mucha mayor institucionalidad que se sigue continuar con lo mismo continuar con estas políticas que permiten la reforma la inversión internacional y el crecimiento todavía tenemos que en un continente que es de los más integracionistas del mundo porque las primeras organizaciones como la ALADI empiezan al nivel de las comunidades europeas en torno al año 49 pues sin embargo todavía solo el 18% del comercio es interregional eso Perú lo ha entendido muy bien con la Alianza del Pacífico y hay que llegar a digamos tenemos muchas zonas de libre comercio muchos acuerdos bilaterales y subregionales pero también hay 46 conjuntos de reglas de origen que impiden todavía que las relaciones económicas crecientes en el bloque regional sean mucho mayores hay que seguir en eso hay que seguir en las infraestructuras yo creo que el caso peruano es excelente a la hora de explicar como países de dimensiones continentales países que tienen costa sierra y selva las infraestructuras son un motor excelente de desarrollo económico la mejora del clima de negocio las empresas invierten donde hay seguridad jurídica donde hay previsibilidad donde hay la protección de los derechos de todos de los trabajadores de los empresarios y una inversión que está para quedarse también el país está sabiendo diversificar el país está teniendo una mayor y creciente productividad y fíjense uno de los grandes dilemas de América Latina es la educación sabemos todos lo sabemos bien aquí sabemos muy bien que una educación temprana de calidad y una implicación de los padres da mejores resultados académicos que la educación secundaria es importante y a veces el problema en América Latina es el salto de la educación terciaria pues bien dos de los programas que a mí me gustan más ser pilopaga Colombia y Perú excelente permiten ese salto digamos para estudiantes con buenas capacidades y quizá sin unos recursos económicos una infraestructura familiar colgada que den ese salto y eso transforma una sociedad de manera que bueno en eso estamos yo creo que las empresas que aquí había estado la nómina es muy impresionante de todas las que están en el libro pues están para quedarse crean empleo pagan impuestos transfieren tecnología y practican la responsabilidad social corporativa de manera que son buenos aliados solventes para el desarrollo en las dos orillas porque también el libro tiene un capítulo sobre la inversión peruana en España que es lo que estamos comprobando cada vez más que también del otro lado del Atlántico vienen capitales y vienen recursos humanos y es importante la capilaridad sin duda me disculpo si me repito de algo lo que hayan dicho los ilustres ponentes pero al no estar pero en fin la capilaridad de la inversión española telecomunicaciones infraestructura distribución comercial energía todo tipo de sectores y precisamente aquellos en los que más está creciendo Perú y seguramente más necesita bueno seguir el camino de las reformas acceder a la OCDE yo creo que esto es importante porque además se está configurando un bloque de países latinos que en el fondo son importantes para el futuro del mundo saber que es un país que pasó que es la renta media que ya está en renta media alta pero no caen en las trampas de la renta media sino pasar un estadio gradual en ese sentido se debate mucho en el mundo de la cooperación si los países de renta media se gradúan y por tanto ya no tienen acceso a fondos de desarrollo bueno nosotros sostenemos que no es graduación es gradación aplicar una cooperación de tipo distinto pero no se puede castigar a quien ha hecho bien los deberes ahí a quien tiene más capacidad de crecimiento de manera que yo creo que esto también es importante señalar que según nos reunimos aquí estos días en Lima delegaciones de los dos ministerios de Hacienda están reunidas para negociar un convenio bilateral de doble imposición un hueco jurídico que no se entiende bien porque no estaba ahí porque no estaba concluido y es evidentemente un motor de crecimiento pero lo más interesante y lo más esperanzador de este libro y ahí termino es que familiarizándome un poco con los capítulos está dividido en cuatro partes pero fíjense palabras extraídas de los títulos de cada capítulo y a las personas que lo han escrito unidos juntos relación estratégica creciente interés oportunidades objetivos bienvenidos al Perú inserción internacional y si nos vamos a las partes tercera y cuarta contribuyendo al desarrollo sostenible Perú cumple las condiciones comprometidos con el futuro condiciones adecuadas agenda de internalización elección ideal para constituir un negocio vocación de permanencia Perú nos ha permitido ser más grandes y responsables apostamos por el desarrollo el potencial de crecimiento a que suena bien bueno pues eso es precisamente el mensaje de esperanza de este libro que somos que estamos trabajando en ambas direcciones que somos facilitadores de la convergencia y las empresas son los grandes protagonistas pero desde luego por nuestro lado el gobierno les cumple y no les va a fallar muchas gracias gracias aplausos gracias 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 por ver el video.